El apoyo que tiene el bloque de diputados y diputados estará distribuyendo esta nota directamente con la declaración integral, la nota, y estaremos distribuyendo las modificaciones que vamos a sugerir al proyecto de ley que depositó el Poder Ejecutivo y que a su vez autoriza al Presidente de la República a declarar el estado de emergencia. Ante dicho proyecto, nosotros los diputados y diputadas del PRM anunciamos al país que vamos a someter una serie de modificaciones que a su vez van a contribuir significativamente a mejorar este proyecto que a todas luces, como está y como lo aprobó el Honorable Senado de la República, tiene algunos pisos de inconstitucionalidad, además un proyecto que le falta algunos elementos que los sustente y que los sustancie. Hemos vivido de manera descarnada la afectación de la zona norte y nordeste del país, así como algunas otras provincias, producto de las incesantes precipitaciones que se han extendido por más de un mes sobre todo el territorio nacional, generando daños sustanciales en materia de agricultura, salud e infraestructura, provocando con ello el auxilio necesario de nuestras autoridades. Por ello hemos puesto de manifiesto el ejercicio solidario y compromiso y proclamamos nuestro compromiso que siempre va a caracterizar nuestro accional político. Los dirigentes, legisladores, alcaldes, directores y regidores del partido revolucionario moderno en las provincias afectadas estamos comprometidos con la solución de este drama que hoy padece una gran parte de la sociedad dominicana. Fuimos los primeros en someter y proponer ante la Cámara de Diputados una modificación a la Ley de Presupuestos, al Presupuesto General del Estado, para los fines de incluir montos y asignaciones necesarias para atender esos daños y esas emergencias que han generado estos importantes fenómenos. Nuestra propuesta tuvo como objeto no sólo que se asignaran los fondos a las provincias afectadas, sino que también la inversión del Estado se hiciese con transparencia y la fiscalización y el control que acuerda nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Dominicana. Desafortunadamente, el Partido de la Liberación Dominicana rechazó nuestras propuestas. Adicionalmente, el propio Presidente de la República declaró mediante los decretos 340-16 del 11 de noviembre del 2016 y 341-16 y 342 del 14 de noviembre del 2016. El Estado de Emergencia para liberar las compras y contrataciones de bienes y servicios y obras por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia de la República, así como también del Ministerio de Agricultura, de conformidad con lo que establece la ley 340-06 sobre compras y contrataciones. Por ello, nos llama la atención el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República a declarar, nos llama la atención que este proyecto no establezca límite de tiempo a esa condición, ni tampoco limitaciones en términos de otras decisiones o acciones del Poder Ejecutivo, es decir, es al conceder esta condición en los términos que le establece el proyecto, como lo aprobó el Senado de la República, el Presidente tendría facultades extraordinarias e ilimitadas sin necesidad de obtener la aprobación del Congreso ni de estar sometido a su fiscalización. El artículo 265 de la Constitución de la República Dominicana es muy claro cuando establece que el estado de emergencia, cito, a la Constitución podrá declararse cuando ocurran hechos que perturben o amenacen, perturbar en forma grave o inminente el orden económico, social, medioambiental o que constituyan calamidad pública. Termino la cita. Por esto, el PRM considera que los elementos que fija el artículo 265 para declarar el estado de emergencia no están contemplados en la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo, por lo que, de aprobarse el proyecto como lo mandó el Ejecutivo y lo aprobó el Senado, dejaría sin límites el plan de acción. Y sería bueno, es bueno facultar al Presidente de la República para actuar, no es bueno facultar al Presidente de la República para actuar por encima de lo que establece la Constitución, ni tampoco para que actúe por encima de lo que establecen, de las regulaciones que establecen los distintos órganos de control del Estado Dominicano. Y entonces exigimos que se modifique el proyecto para que el Presidente de la República, para que el Presidente de la República pueda, por un tiempo limitado, tener ese estado de emergencia, cito, sujeto a determinadas condiciones para garantizar la transparencia, y la fiscalización. En ese sentido, nuestro bloque está ya depositando una serie de modificaciones que consisten, donde están las modificaciones, en agregar un considerando para que, en vez de que sean ilimitados estos poderes y esta declaración de emergencia, solo sean por seis meses, y sean seis veces que dure el estado de emergencia. Segundo, estamos proponiendo que se modifique el artículo 2, para que diga el artículo 2, en un plazo de 30 días a partir de la promulgación de la presente ley, el Presidente de la República deberá informar de la evaluación de los daños ocurridos en 14 provincias del país, junto con la lista de obras y servicios que serían ejecutados para dicha reparación, construcción o reconstrucción, así como también las fuentes donde se van a obtener estos recursos. Con posterioridad a este primer informe, el Presidente deberá informar cada 60 días al Congreso Nacional sobre las disposiciones que haya tomado y la evolución de las reparaciones, construcciones y reconstrucciones realizadas para reparar estos daños causados por las indicadas lluvias en las provincias antes mencionadas. Y finalmente proponemos agregar un párrafo al artículo 2 para que diga lo siguiente, el Presidente de la República conformará una comisión en las diferentes provincias donde se estén ejecutando las inversiones en correspondencia con la presente ley, integradas por el Senador, diputados y los alcaldes de cada una de ellas, junto con los representantes del Gobierno Central, en calidad de veedores y en pos de la transparencia con el objetivo de garantizar la efectividad e idoneidad de esta declaratoria de emergencia. Todos estos documentos que hemos leído se los van a entregar ahora en un momentito. Esas son las condiciones del bloque de diputados y diputadas del Partido Revolucionario Moderno para poder votar por ese proyecto. Como dijimos al principio de nuestra intervención, sabemos que tiene algunos visos de inconstitucionalidad y con esta propuesta nosotros pretendemos corregir esta situación, además mejorar la ejecución de la declaratoria de emergencia. ¿Alguna pregunta? Si la rechazan entonces no van a votar, se retirarán de la sesión, ¿qué van a hacer ustedes como blocos? Nosotros, entonces, no podemos votar por una propuesta de ley que nosotros de antemano sabemos que riñe con lo que establecen los artículos 265, 262, 263 y 264 de nuestra Constitución. Entonces, por lo tanto, no veríamos impedidos de poder votar por esta declaratoria de emergencia. ¿Pero las fuentes de financiamiento ya se dijeron, Macheco? Pero nosotros queremos, se dijeron, pero queremos que se especifique y que el presidente lo especifique y que se especifique en la ley. ¿No se van a retirar? ¿Perdón? ¿Se van a retirar o se quedan? No, no vamos a votar. Sí, nosotros queremos votar, pero sí mejoramos el proyecto. Si no se mejora, si no se resuelven los problemas que tiene, entonces nos veremos impedidos de poder votar por el proyecto.